Escucha querida Si algo más te puedes transformar No seas tú, no seas tú Le estamos diciendo, mi cielo, que Tu corazón es alasimado Y por suerte tú siempre sola estarás Pero si tú fueras un gran susto Un oculto ser de este mundo Tú también podrías pertenecer Porque es normal, tú eres especial No partidas más ese caminar Si tú puedes volar Te puedes transformar Si algo más, si algo más Te puedes transformar No seas tú, no seas tú Puedes ser mucho más No es tú Te transformarás Yes, ah, 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 oh, ah, 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 ah ah, 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 ah Gracias.